qué tal amigos qué tal amigas aquí les estamos mostrando el progreso de esta plantación de culantro culantrillo vea usted qué bonita luce el amigo orlin contento ayer se vino un aguacero eso también le vino a ayudar a emparejar el nivel de humedad acá en la tierra y vea usted la plantación como recibe o como ha recibido como se muestra agradecida ante el agua ante la irrigación que ha tenido algunos puntos pues la verdad que no sé quizás no se pudieron poner a tono como este pero son pequeños espacios y siempre el ojo atento de orlin a la maleza que tenemos ahí orlin la verdolaga es la que molesta más y molesta más que le echó para toda la energía al ciembrito es una hoja bien bien húmeda es pura pura agua esto lo que destiña es pura agüita entonces le quita toda la fuerza al ciembrito ya los pobles de seguro que pierde todo el ciembrito hay que estar vigilante y mira que en poco tiempo mira cómo se desarrollan esos por el abono que también se está aplicando y como ya llovió entonces el abono se da a la raíz entonces logra crecer el monte más primero que el culantro si es que está allá si es que más bien la maleza le pasa el siembro bueno algunos algunas manchas del cultivo ya están como para cosechar la sorlin la otra semana ya estás cosechando si dios lo permite sí y cuéntame de qué fue de la rabanera fue un éxito gracias a las personas que me ayudaron con la bomba mariposas mil gracias para que estoy agradecido ya salió el producto entonces ya salió ayer arrancamos los últimos masos pero te quedó bastante verdad que no no lo pudiste cosechar porque sí, sí, como ese jueves de entonces como que se descrió bastante ya no se pudo salvar pero cuánto crees que rescataste de un 100% de tu cultivo de rábanos anduve cerca de los 800 masos de aquel gracias a dios aquel todos los gastos que bueno si es que eso era lo que había que hacer ponerle mano al asunto y gracias a dios pues se le pudo hacer la gracia como dicen algunos amigos al cultivo y el verano ha venido recio pero el agua el agua siempre nivela esa necesidad de las plantas aunque haya un sol fuerte una temperatura alta pero si tienen agua ellas sobreviven sobreviven ahí está ahí está bueno y no toda la tierra es pareja Orlin como para en este caso responder ante la exigencia de la planta para desarrollarse se ve que en pequeños espacios se ve la diferencia de la tierra y de la planta ah si si porque como aquí hay partes parejitas y se guarda humedad bastante ahí en bordito ya queda rapidito se pone reseca la tierra entonces ya el siembro queda más chiquito por eso es que esta desnivelada como aquí nunca han arado la tierra el arado entonces hace todo ese tipo de trabajo verdad si eso lo deja parejito al emparejar posiblemente haya allá también un emparejamiento en cuanto a la fuerza productiva de la tierra para que la planta se desarrolle bien si se desarrolla así porque ya quedan los parejitos ya guarda más humedad y en estos bordos miren como aquí ya como guarda humedad ahí está reseca la tierra guarda más resequedad porque están los bordos por ahí en otras partes están parejitas tierras los siembros van solo a nivel todo ah bueno miren esa es la importancia del arado bueno ahí está como puede ver allá se ve bien frondoso bueno toda esta área se ve frondosa muy bonita pero si hay algunas que diferencian de las demás se ven como como la copa de los árboles miren que preciosura esta es la plantación de culantrillo o cilantro ahí está ya pronto si Dios lo permite va a comenzar a cosechar Orling mientras tanto por ahí está la mariposa expectante para entrar en acción miren don Mario doña María vean que bonito miren está muy agradecido Orling casi 800 masos de rábano dice fueron colocados en el mercado producto de de que se pudo salvar la cosecha y aquí es el punto de la rabanera miren aquí ya fue cortado dice Orling ya solo quedó lo que ya no se puede colocar en el mercado aquí tal vez solamente para para quitar antojo no más siempre buscando creo que posiblemente encuentre pero dice Orling que no ya ya fue la última híjole que grande que crece ese si si crece pero exagerado ese crece como 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 zanahoria si grande va mira híjole híjole pero ese no lo compran acá no, no lo compran pero que tremendo rábanos si si es que ahí están qué cosa y parece que ese sí es más fuerte Orling ese como que sí porque casi toda mata verdad tiene ese tamaño grande si como que es más fuerte para no va a salir mucho ni el verano ajá como va a buscar para abajo como zanahoria mira ese pareciera que está metido en un tronco si y es la y es la misma fruta si es la misma si 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 no tiene venta no tiene venta es lo malo jiji jiji hasta sale para arriba como quien dice aquí estoy no sé todas esas es diferente la hoja mire toda la hoja esa es de ese rábano rábano chino dicen sí hay parte de esta que hay chibolitas buenas pero el problema es que ya no hay ya la gente ya me reclaman por la hoja amarilla la hoja ya está amarilla entonces ya eso le reclaman como la gente lo comen con toda la hoja con toda la hoja con toda la hoja entonces por eso ya no se puede sacar si si solo fuera de chibolitas si hay para sacar así si hay chibolitas correcto si pero ya la gente reclaman por la hoja amarilla así ya no se puede sacar así ahorita o sea que la gente aprovecha la hoja también si 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 con razón el amigo mario me dijo de que la hoja era bien sabrosa pero si ya ya se cosechó ya se cosechó el rábano ya se cosechó el rábano siempre queda ahí alguno pero ese ya es como dicen allá en las fincas ya es la pirracha y siempre consiguen ahí buenos pero ya la hojita dice jorling que es la que reciente la gente que lo compra bueno misión cumplida y jolí esta chiquitita ya floreo jorling esta es para semillas para semillas y ya esta bien chiquita ya esta ya no sirve para venderla no ya no y ya que como 25 masos saque ajá si y entonces ya vendí 25 masos pero ya se quedó ya floreo ya ya no se puede sacar así bueno este es el campo este es el campo con el amigo con el amigo orling y por acá están los por acá están los ayotes mire el ayote ahí está los ayotes aquel ya se va poniendo bueno para echarlo en miel por aquí anda Orling en mano mire mire los estos son los que se comen así tiernitos sabrosos Orling y estos son los que comen en huevado guisadito en sopa estas son las bellezas del campo y aquí estamos bajo de un zapote tiene bastantes frutas quiero mostrarles este este ya está poniéndose bueno para echarlo en miel bonito bonito bueno amigos gracias por acompañarnos ya les mostré un poco acá de los cultivos del amigo Orling gracias 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 al amigo Orling por permitirnos siempre ingresar acá a este campo de cultivo por acá hay una barra de está viendo cómo cómo se desempeña la la sandía esta es sandía así que de repente Orling va también a a cultivar sandía mire ahí ya va una ahí va una ya va para arriba esta es la bondad del campo que si usted cultiva usted cosecha como usted está así que está en la en la 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 Gracias.